Hola que tal mis queridos gamers, sean bienvenidos a un video mas de este su canal CMRTV Es un gusto enorme estar con ustedes en un nuevo video En esta ocasión les traigo un video de... Para mostrarles algo de lo que me llego ahorita, me acaba de llegar Algo que yo ya me olvido Flash Y en que consiste el video Flash? Pues en... Subirles un video para presumirles lo que me acaba de llegar Nah, no se crean No, pues es algo que... Que yo pedi de una pagina que se llama Wish Wish.com Que se supone que es una pagina donde te venden cosas ridiculamente baratas Pero se supone que... Pero esa pagina es que... Es algo muy dudoso de que te lleguen las cosas O te llegan pero se tardan un chingo Y pues en mi caso ya comprobé que si Se tardan algo... Se tardan... Pues... Algo, bastante, pero si te llegan Y aqui yo pedi tres cosas Lo que ven a su derecha es el Funko Pop de Goku Super Saiyan Que ya me llego Veanlo Acaba de decir que hay algo que no me gusto Fue que no lo empaquetaron Para protegerlo bien la caja sobre todo Y estaba algo maltratada Pero pues... Bueno lo que importa es que llego y la figura es la que esta intacto Que es lo que me interesa Y la otra cosa que yo pedi fue el Funko Pop de Vegeta Scooter Pero pues no me ha llegado Y espero que me llegue ya en estos días Y esto que ven aqui Lo abri previamente porque Y es a ser muy complicado abrirlo Sosteniendo la camara con una mano y con la otra Intentando abrir pegostiosos de cinta y todas esas chingaderas Pero bueno Aquí se los mostrare Que es Oh es un poderoso pedazo de carton Oh Esperé un mes y medio Para que me llegue un pedazo de carton Vaya vaya No se crean No es eso Ahorita veran que es Es algo que Que a mi me Que lo vi lo quise pedir La verdad Y pues Es esto Es un skin para Playstation 4 De Uncharted 4 La verdad es algo muy Muy chingon Que me haya llegado La verdad no pienso que me pueda llegar Aquí pueden ver que esto es para el Para el control Y esto es para la consola Y pues De rato les subo una Una foto para que vean como luce Bueno Aquí ya hice un poco de magia Y ya abrí el skin Ustedes saben Tiempos Y más tiempos Y pues bueno Vamos a ver que es lo que trae Voy a meterlo un poquito Este es el primer skin De Uncharted Uncharted 4 Como pueden ver La verdad se ve poca madre Entonces puede pegarse a la Playstation La verdad se ve muy chido Esperaba algo más Más culero La verdad Pero creo que si Si, si se ve Que es de buena calidad Ya le tomaré una foto Para que ustedes vean Como luce Y pues bueno Aquí ya volvió a ser magia Jeje Aquí mágicamente Se abrió el Punco de Goku Pero lo abriré así rápido Para evitar tiempos Largos Y pues vean A esto es lo que me refería La caja viene Aplastada Que es algo que no me gusta Pero pues bueno Lo que importa Es que haya llegado El ¿Cómo se llama? El personaje Que es lo que a mi me interesa Este de aquí Este Vegeta Que ven es el otro Que pedí Pero no me ha llegado Espero que llegue muy pronto Y pues la verdad Estoy Estoy Contento Con Wish Porque veo que si llegan Las cosas Y pues definitivamente Voy a pedir más cosas De aquí Esto se los digo Por si quieren pedir Algo de esta página Por si tienen alguna duda Por comprar en internet Háganlo con toda confianza En Wish Los productos llegan Pero se tardan Eso si Si no tienen paciencia No pidan nada En Wish Bueno esto fue todo Espero que el siguiente video Sea del De Para mostrarles El Vegeta Que me llegó Que espero me llegue Y pues ya saben Suscríbanse a mi canal Denle like al video Si les gustó Y si quieren ver Más videos así Solo díganme Y pues Ahí les mostraré Una foto O un video Como se ve el skin Y pues Bueno esto fue todo Esto fue CMR TV Y nos vemos En el siguiente video Adiós